Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua y saneamiento, subrayando que un agua potable y limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. Bajo esta premisa, Cruz Roja Española trabaja en acciones que promueven el acceso a agua potable y a sistemas de saneamiento. Uno de los ámbitos en los que se actúa es el de las grandes catástrofes a través de las Unidades de Respuesta de Emergencias de Agua y de Saneamiento. Estas Eru han sido desplegadas en catástrofes como el terremoto de Haití, el tifón de Ayán en Filipinas... Un aerodo de agua es una unidad diseñada para responder de manera rápida ante determinadas situaciones que se puedan dar, como terremotos, tsunamis, tifones, en las que se necesite restablecer ese suministro de agua potable a la población. En la Eru de Agua llevamos material con capacidad para captar, tratar, almacenar y distribuir agua potable a una población hasta un total de 225.000 litros al día. La de saneamiento está centrada en la construcción de sistemas de saneamiento, como su nombre lo que indica, como letrinas, drenajes y sistemas más de promoción de higiene. La de saneamiento puede llegar a atender a 40.000 personas y la Eru de Agua a 15.000 personas. Asimismo, Cruz Roja lleva a cabo una amplia intervención en materia de agua dentro y fuera de España. Las medidas desarrolladas por la organización en este ámbito abarcan desde un uso responsable del agua a la sensibilización sobre este recurso o la puesta en marcha de proyectos en países en vías de desarrollo. El proyecto de agua y saneamiento que se tiene aquí en Guinea-Bissau es un convenio que ha durado cuatro años. En ese proyecto se han realizado pozos y letrinas en 70 escuelas de tres regiones diferentes del país. Entonces, por este proyecto se tenía esta componente más de construcción de infraestructuras y también otra componente de sensibilización y de promoción de la higiene. En total, en todas esas escuelas se calcula que se habrá llegado aproximadamente a unos 16.000 alumnos y de manera indirecta tal vez se haya beneficiado 42.000 personas. El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, que este año se desarrolla bajo el lema Mejor Agua, Mejor Empleo. La carencia de agua en muchas partes del mundo es un factor que agudiza la falta de desarrollo económico e incluso las desigualdades de género. El tener un pozo más o menos profundo, con un artefago, permite que puedan cultivar durante todo el año. Pueden seguir trabajando y generando ingresos durante todo el año. Normalmente les queda un remanente que pueden vender y con ello se reinvierte la asociación en el mantenimiento de estos pozos. En la escuela nos enseñaron que el agua es incolora, inodora e insípida, pero su principal característica es que es imprescindible para la vida en la Tierra y el desarrollo humano. De que seamos capaces de utilizarla bien depende no solo nuestro futuro, sino también nuestro presente. Des similares de género. Estores de género. � tun вижу. Estores de género. Gracias por ver el video.